Nos encontramos en esta tarde, en este día, con el licenciado Rafael y con Miriam, que muy amablemente se hacen un ratito para hablar con nosotros, para comentarnos por qué hoy es un día muy especial, muy importante, y obviamente qué van a hacer, porque supongo que desde la fundación y de todo el trabajo que vienen haciendo, habrá algo justamente por este día tan importante. Muy buenos días. Hola, buenos días Eli, gracias por venir. Hoy, 25 de abril, es un día muy, muy importante, creo que internacionalmente, y también para nosotros, para la fundación, porque se conmemora la lucha contra la violencia infantil. Es importante las políticas que se puedan brindar, políticas de Estado frente a esta situación. UNICEF hoy en día está planteando que 7, a través de relevamientos estadísticos, de 7 de cada 10 niños sufren de violencia infantil en Latinoamérica. Entonces, bueno, es importante que se pueda trabajar desde la comunidad toda para poder seguir avanzando con un tema tan importante como este. Bueno, dijiste 7 de cada 10. Un poco asusta el número, ¿no? Porque es muy elevado esa estadística. Ustedes que como fundación, digo, también trabajan muchísimo en esos temas. ¿Qué ven a nivel local? Sí, a nivel local, sin duda, somos una comunidad pequeña. Se pueden ir abordando un montón de cuestiones desde el orden del Estado, pero creemos que hay que tener mayor participación desde el punto de vista de la comunidad. Eso es lo que quiere hacer, cuidar con el trabajo que está haciendo constantemente. Esta idea de poder armar redes interinstitucionales, intersectoriales, para poder trabajar puntualmente y poder nutrir lo que hay y poder también construir cuestiones diferentes para poder paliar lo que no hay, por supuesto. Exacto. ¿Qué políticas de Estado se deberían trabajar más profundamente o faltan? Sí, sin dudas, hay muchas políticas de Estado. Yo creo que a veces se pierde un poco de vista al niño y sobre todo lo que necesita y decide el niño. Yo creo que es el eslabón más débil de la comunidad, más vulnerable, porque si bien se habla del interés superior del niño, se habla de un montón de cuestiones, tenemos marcos legales que son súper interesantes para abordar y demás, pero en la puesta en práctica muchas veces creemos que hay ciertas falencias y que no podemos pasar de alto, sobre todo cuando hablamos del sistema judicial, que muchos chicos, bueno, yo creo que no son escuchados como deberían ser escuchados y bueno, y el Estado por ahí muchas veces deja pasar estas situaciones. Desde la Fundación, Miriam, sobre todo vos que estás tal vez bien empapada en estos temas, ¿qué temas están trabajando o qué temas están abordando en este último tiempo? Y en este último tiempo, primeramente, buenas tardes, sí, estamos abordando todo lo que se trata en lo que es violencia, ¿no es cierto? Bueno, trabajamos, como siempre decimos, en conjunto con el juzgado, ¿no es cierto? Y también personas que vienen en particular a consultar, ¿viste? A asesorarse más que nada, porque por ahí se encuentran con una denuncia, con una perimental, algo que te está excluyendo de tu hogar, ¿no es cierto? Tanto sea, estamos hablando de la mujer como el hombre, y bueno, no tienen asesoramiento quizás por cuestiones de que o no se animan, y después cuando no se asesoran a través de... Vienen problemas, o sea, peores. Entonces, qué mejor de poder ayudarlos, poder comunicarles, poder asesorarlos, cuáles serían los vías legales y así bien también escucharlos. Sí, hoy yo creo que necesitan ser escuchados, tanto el hombre como la mujer en este sentido de lo que es violencia. Ya hablamos cuando es violencia desde emocional, desde física, todo tipo de violencia quiere decir lo que atenta contra uno, ¿no es cierto? Eso es violencia. Y bueno, tratando de llevar ayuda, ¿no? Así que, y que la gente, querías pedirte también que la gente se anime a... Si ve algo mal en el niño principalmente, que se anime, ¿sí? Puede venir, hablar, no sé si denunciar, pero para poder ayudar tanto a la persona que está sufriendo violencia como al niño. O sea, como decía acá Fernando, es un problema social de la sociedad, ¿sí? Y lo vemos, lo vemos en escuelas, lo vemos en familia. Nosotros que estamos tratando, vemos casos donde padres incomunicados con hijos o madres incomunicadas con hijos, y es, viste, cuando se pierde la infancia perdemos todo. Es mucho para trabajar, ¿no es cierto? Y es muy profundo porque seguramente cada caso es bastante particular, es bastante personal también. Sí, sí, a ver, cuando uno trabaja en problemáticas tan complejas como lo referente a violencia hay que trabajar sobre lo singular y no particularizar situaciones como muchas veces se suele hacer socialmente, de estar particularizando con ciertas características, sos hombre, sos mujer, sos pobre, sos rico, bueno, estas particularidades que no hacen al caso, en fin, sino que uno tiene que trabajar el caso por caso y poder entender determinadas situaciones para poder abordarlas y generar un cambio. Por eso el trabajo es muy intenso, es un trabajo muy desgastante, cuidar hoy en día cuenta con muy pocos recursos humanos, entonces ojalá la gente pueda acercarse a nuestra institución y poder colaborar. Bueno, estamos trabajando con el curso que estamos haciendo y seguramente desde ahí vamos a tener muchos operadores que van a poder colaborar y gente que por ahí no quiera trabajar en cuidar, pero sí que pueda estar capacitada para poder desarrollar su rol de agente de salud en cualquier otra institución. Bueno, algo que queríamos comentarte es, esta semana tuvimos una reunión muy productiva con la gente de Infancias Compartidas, quizás muchos oyentes los conozcan, otros no, es una ONG a nivel nacional, muy interesante la labor que está haciendo sobre aspectos referentes a la niñez y la familia, ellos vienen trabajando hace muchísimos años, han presentado proyectos en la legislatura para que se modifiquen situaciones en las que los niños no son escuchados, porque pese a que pensamos que los chicos son escuchados, muchas veces no lo son, y quienes deben escucharlo no los escuchan. Entonces me parece que está bueno que como comunidad podamos empezar a entender un poquito cómo funciona esto, empezamos a tomar conciencia de que muchas veces sin querer estamos vulnerando derechos a los niños y que no está bueno, y que bueno, que es parte de la violencia que los niños no tienen que atravesar en su vida, porque una niñez donde se generan heridas en el cuerpo o en el alma va a ser una niñez que va a estar marcada, personas que van a estar marcadas para toda la vida. Exacto. Bueno, entonces reiterennos o recuérdenos qué día hoy y por qué hoy es tan importante. Bueno, hoy es importante porque se conmemora, 25 de abril, se conmemora la lucha internacional contra la violencia en la niñez. Bueno, esto a nivel internacional y bueno, en muchos lugares de nuestro país se van a hacer marchas para conmemorar este hecho tan importante que fue un hecho que fue marcado por Naciones Unidas en conmemoración, bueno, de la lucha que se debe hacer diariamente para poder erradicar situaciones en las que los niños estén atravesados por la violencia. Muchísimas gracias. Bueno, gracias Elia.